No, que me vean con el prometido suite. Ay, que me vean las cosas. ¿Cuánto es? Veinti horas. ¿Aquí? Si. A ver que hoy me dijeron. Pincha cuesta, mierda, me mancha. ¿A ti cuánto te dijeron? No me dijo nada. No, pero se tuvo que decir en tu captivo. No me dijo nada. No, 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 ni dijo nada, se quedó callado, dijo. Él llamó al oficial. Ah, venga, vaya. Oiga, si está usted yendo muy grande, o sea, si no, no está la madre. ¿Y qué te dijo? Es lo mínimo. Ah, dice. Si algún dice que es lo mismo, nada. No, nada. Eso está muy, literal, ¿no? Muy bien. Veinte horas, compa. Se está desquitando, se está desquitando de lo que le hacen los demás. ¿A ti te, si te dijeron cuántas horas? Tampoco. Nada más di que escribieron tres horas. El papel, no el papel. No sé. Tú no, tú no te fijas. Pues, a mí el doctor dijo que seis horas para rehabilitación. Pero, pues, no sé, si además le agregan unas horas de pena. Sí. Bueno, sí se me nota que tengo muchos grados. Bueno, no sé. ¿Cuántos te sacaste? ¿Sosanta y fin? Na madre, madre. Qué brisa. Qué brisa.